Mi pena y mi alegría, yo siempre te la conté, a ti que eres mi amiga, de jugar al esconder. Cada vez viene más tarde, me está engañando Manuel, me está engañando Manuel. No se lo cuente a nadie, ese tiene otra mujer. A ella, que le desea a ella, y que siempre fue, que haría si un día lo pidiera en el brazo de San Juan. Que te dé a creer, que el odore, que el arde, y que su mundo sea, que lo quiera a nadie, y se lo quiera a otra mujer.